Cheta, bienvenida. Antes de platicar contigo, queremos invitar a la gente porque ya mañana es 14 de febrero y queremos que demuestre ese amor por su esposa, por su esposo, por su novio, novia, familia, animal, lo que sea, ese amor que siente a través de una fotografía y lo manda a nuestras redes sociales, que es Gente Regia Oficial, nuestro Facebook, y va a estar apareciendo así como aquí, ahí está apareciendo esas fotografías. Yo ya mandé la mía con mis perritos. Yo voy a mandar una con Jero porque me trajo unas galletitas recién horneadas, yo digo, no, no voy a querer bastantísimo, eso fue hermoso. Ahí está, así que mándalo para el día de mañana. Bienvenida, Cheta. Bienvenida, Cheta, bienvenidos a este espacio para ustedes platicando con Cheta. De verdad, es un momento en el que puedo llegar a muchos de sus hogares. Gracias por permitirme entrar, por estar y por los comentarios que me han hecho en mis redes sociales. Sin embargo, tengo que hablar hoy de algunos comentarios que también he escuchado de que ¿Por qué mañana, el 14 de febrero, Cheta, di que no, que no tiene que ser un día, que tiene que ser todos los días, que por qué nada más un solo día nos demuestran el amor? A ver, señores, calma, paciencia. Mucho habla nuestra frustración, nuestra impotencia por las circunstancias que estemos viviendo. Sin embargo, ¿para qué tienes un día de cumpleaños y para qué te celebras un día? ¿O para qué celebramos una Navidad? ¿O para qué celebramos un Día de las Madres? Sí, sí es cierto, todos los días debemos demostrar el amor. Pero si yo me quito este anillo y lo suelto, ¿por qué se cae? ¡Ay, déjale! No pasa nada. ¿Por qué se cae? Ley de gravedad. Todo tiende a caerse. Entonces, para poder que este anillo se quede aquí, no se caiga, tengo que sostenerlo con algo. Entonces, las fechas son la oportunidad que nos da la vida. Una vez más, para sostener, para darle mantenimiento, para que las cosas no se caigan. Y por eso, el tema del día de hoy. El amor inteligente. El amor inteligente. ¡Ay! ¡Ay! Esto lo dijimos al principio. Sí. ¿Por qué? Porque la etapa del enamoramiento es una etapa indispensable en el amor. Pero el amor va mucho más allá. Lleva dos etapas. La del enamoramiento y la del amor inteligente. La primera es una emoción. Es algo que yo siento, me gusta, me gusta estar contigo. Es un estado químico. Y es necesario. Esa etapa en el que dicen que no ves, en el que estás ciego, en el que todo... Pero sí pasa. Lo que pasa es que si yo divido la palabra enamoramiento en dos, es enamoro y miento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque saco lo mejor de mí y oculto lo peor de mí. Necesariamente no tienes que mentir. Muchas veces en esta etapa sacas tu verdadero yo y no tengas... Es tu mejor versión, para decirlo de bonita manera. De bonita forma. Sin embargo, hay otros que sí fingen. No sé hacerlo, pero tengo que conquistarte. No importa. La etapa es indispensable porque esta etapa me dice a mí que tienes la capacidad de que si el objetivo es claro y quiero alcanzarlo, oculto lo peor de mí y saco y doy lo mejor de mí. Y ahí entra el amor inteligente. Una vez que ya lo viviste, una vez que ya regalaste, una vez que ya te inspiraste y crees que todo es lindo y que no vas a amar a nadie más y que te pueden complementar todito, entra un amor inteligente. El amor inteligente sabe que no necesita de una pareja. Yo sé perfectamente que puedo hacer las cosas sin ti, pero quiero estar contigo. Eso es totalmente distinto. Yo no tengo una dependencia, yo no tengo un apego, entonces mi respeto va a ser claro. Voy a ser honesta. Hace poco te veía un video de no te cases. No te cases cuando estás loco y me encantó porque sí es cierto. Cásate cuando realmente ya pasó toda esa locura y siguen siendo una bonita pareja, siguen reinventándose y estás en otra faceta. Me encanta de ese video que te dice no te cases todavía porque viene esa segunda etapa. Entonces mañana sí vive esta etapa de enamoramiento, regala, besa, abraza, di lo que sientes. Sin embargo, te invito a que des ese paso, escuches, preguntes, te hago feliz y cuando te hagan, te den la respuesta que te den, pregunta dos cosas más. ¿Qué necesitas que haga para hacerte más feliz? Y la segunda todavía es más difícil, la tercera, perdón. Es ¿qué necesitas que deje de hacer para hacerte más feliz? Porque tú sigues siendo tú, solamente vas a amar a la persona como necesita. ¿Qué tengo que hacer y qué dejo de hacer? Ay, me encantó.